Siempre activo en el proceso Buscándome en la vuelta pa'l de peso Pendiente con la rata detrás del queso Trabajando duro me puse pa' eso Tanto que trabajé pa' tenerlo mío Ahora me siento cabrón Porque en Estados Cien Haciendo negocio me convirtí en ganador Tanto que trabajé pa' tenerlo mío Ahora me siento cabrón Porque en Estados Cien Haciendo negocio me convirtí en ganador ¿Sabes qué? Esta vida que tengo me la busqué Yo mismo me trabajé y a la industria la adquiere Camino solo diga que cree usted Lo que dicen que ronca llegaron y yo lo piché El viaje no fue fácil pero igual llegué Mucho mejor que antes ahora vacilo como es Yo solo estoy pendiente de la mía Facturando y ganando viviéndome la mía Mientras lo hago como ella se suponía Pa' leer y están tirando y no sabía Están pendiente de la mía Yo sigo firme por mi vida Tanto que trabajé pa' tenerlo mío Ahora me siento cabrón Porque en Estados Cien Haciendo negocio me convirtí en ganador Tanto que trabajé pa' tenerlo mío Ahora me siento cabrón Porque en Estados Cien Porque en Estados Cien Haciendo negocio me convirtí en ganador Ahora me convertí en lo que quería cabrón Yo nunca flaqueé Yeah La vuelta no fue fácil Pero de igual manera la meta la logré Yeah Ya no estoy pa' cuero Pa' mi primero No quiero amores que no son verdaderos Ando calzuleado, facturando estar prefiero No me llevo a nada cuando estén en el agujero No me llevo a nada cuando estén en el agujero Pero ya no lo hago te p doubts mue permití en�� compliment Y como lo puedo ayudar Pero también están en estas plumas